Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo programa de noticiario BDS una semanita más en estos días tan difíciles que estamos viviendo en buena parte del mundo y bueno, aunque ha sido una semana relativamente tranquila de noticias pues tenemos cositas que comentar así que pues evidentemente toca programa para repasar todas esas cositas que nos ha ido dejando la semana es cierto que no tenemos grandes bombazos como en otras semanas pero bueno, tenemos cositas que comentar en este directo pues estoy acompañado de dos habituales ya en el noticiario que conocéis de sobra por un lado está Diego, muy buenas Hola Álvaro, hola Errol un gusto en saludarlos chicos un gusto en saludarlos a la gente que nos escuche y nos va a estar escuchando y tenemos también a Errol ¿Qué tal? ¿Cómo estás Álvaro? Un gusto en compartir esta tarde de domingo con ustedes y con los que nos escuchan bueno y como decías una semana pues tranquilita pero pues tenemos cositas que comentar ¿no? y bueno comenzamos hablando de algo que prácticamente pues ya sabíamos que iba a pasar y que finalmente se confirmó en el día de ayer y es esa pues paralización total que van a tener todas las producciones de Marvel Studios es cierto que estos partidos ya se comentó la semana pasada pero curiosamente pues Marvel Studios cuando la semana pasada habló de la paralización de las series para el caso de las series de Marvel si fijaron como fechas para retomar las producciones ¿no? tanto para Loki como Falcon and Winter Soldier como a Wandavision pues empezaron a marcar un calendario de vuelta al rodaje hablaban de creo recordar que eran dos semanas, tres semanas, cuatro semanas respectivamente pero claro eso a la vista de cómo está la cosa hoy día pues no es muy realista entonces finalmente Marvel Studios ha optado por una paralización total de sus producciones sin fecha de regreso como decimos esto afecta únicamente a las series pero bueno entendemos que también se va a aplicar a las películas de Marvel Studios que teóricamente pues solo estaba rodándose la película de Shang-Chi pero si estaba previsto que comenzase este verano pues otras películas como por ejemplo la de Spider-Man 3 o también teníamos Doctor Extraño 2 que estaban ahí previstos para comenzar en cuestión de semanas, meses y entendemos que se va a paralizar el asunto claro ya con esto más lo que después comentaremos de Vida Negra ya se empieza a comentar que podríamos tener una paralización total de bueno más que paralización un retraso total de todo lo que es el UCM no sabemos todavía cómo va a afectar esto yo de momento me muestro un poco optimista con todo esto y que el calendario del UCM no se va a ver especialmente afectado ya digo no sé si me estoy autoengañando o qué es lo que es pero de momento mantengo esperanzas en que a lo mejor en cuestión de mes, mes y medio la situación se tranquilice un poquito y pueda volver todo a la normalidad poquito a poco no sé cómo lo veis vosotros chicos no sé si queréis añadir algo, comentar algo simplemente es una noticia rápida que bueno más o menos lo sabíamos pero por si queréis decir algo ¿te parece el viejo este? no hay nadie no, no te creas, no te creas hoy le estoy dando chance a él siempre empieza primero ¿no? tranquilo bueno, la verdad es que también tiene poco que comentar así que si no nos vamos a la serie de Hellstrom que hay novedades porque curiosamente antes de que saltase toda esta crisis no esta situación tan complicada pues parece ser que sí se ha llegado a terminar la producción de Hellstrom esto sí a mí me ha sorprendido porque bueno la verdad es que esta serie está pasando un poquito desapercibida porque de hecho bueno, este es el proyecto recordemos que estaba empezó a hacer Marvel Studios con la dirección de Jeff Loeb y bueno, este realmente creo que ahora mismo es el único proyecto vivo de Acción Real ¿no? más allá de Agentes de Chile se va a estrenar pero no sé si ahora mismo hay algún otro proyecto vivo yo creo que no ¿no? de Acción Real de Marvel Television yo creo que no tampoco creo que no hay ningún proyecto y bueno, teóricamente sí, ya todo va para Disney Plus exacto, de Marvel Television como tal ya está el último proyecto y curiosamente si han terminado ya su rodaje los actores empezaron a compartir imágenes como por ejemplo esa que os dejamos por ahí donde se ve la típica silla hasta del rodaje con la firma de todos incluso el actor protagonista pues también ha confirmado que han terminado de rodar y él ya ha dicho que pues que muy pronto tendremos el estreno de la serie lo que pasa es que todavía no se ha confirmado cuando cuando va a estrenarse esta serie yo creo que es una de las grandes dudas a mí sí me ha sorprendido muchísimo que cuando han han mostrado estas imágenes y cada vez que han puesto las publicaciones de de la serie no han puesto algo relativo a ella se refieren como Hellstrom Season 1 es decir, como si fuese temporada 1 y la verdad que a mí esto sí me ha desconcertado un poco porque hablan como si fuese a tener más de una temporada no sé cómo lo veis vosotros porque yo siempre he pensado que este proyecto pues iba a morir salvo un exitazo rotundo y que Marvel Studios decidiese continuar con ella pero yo siempre la he visto como una por así decirlo como una serie limitada no sé ahora mismo cuántos episodios tenía creo que eran 10 pero yo siempre lo he visto como eso una serie de principio y fin no sé si vosotros le veis a esto un poquito más de vida más allá de pues de esos 10 episodios pues sí le veo vida pero pienso que no va a tener bastante digamos va a ser bastante éxito masivo es que bueno veamos bien este personaje realmente es muy muy tipo C o sea realmente no es personaje protagonista tampoco que pues sea una cara conocida y bueno gracias por nada al menos desde mi percepción las producciones de Hulu y que pues todavía seguían viviendo hasta el año pasado de Marvel TV han pasado han tenido estrenos muy discretos y también su desempeño si totalmente son series además que yo creo que se han ido se han ido apagando poco a poco y han ido han ido perdiendo follamos realmente a todas las series le pasa eso no realmente la primera temporada suele ser la la más potente generalmente y poco a poco van perdiendo salvo casos puntuales a lo mejor porque la segunda temporada pues remonta con fuerza o algo así pero generalmente pues suelen perder suelen perder el tirón y sobre todo en términos de de audiencia yo la verdad es que con esta serie no yo el mundo este sobrenatural y sobre todo demoníaco no que es más por donde más tira esto no me no me atrae pero bueno si tengo cierto interés porque la verdad es que no sé si Marvel Studios le ha llegado a a meter mano a esta serie esta es una de las dudas que yo tengo teóricamente cuando ya se produjo la pues la transición ¿no? de Marvel Televisión a a como subdivisión por así decirlo de Marvel Studios que la absorbió teóricamente esta serie ya estaba planteada y yo creo que ya estaba hasta en rodaje ¿no? pero no sé si si Kevin Feige le ha llegado a a meter algo de mano no sé si lo habrá reorientado de de alguna forma y por eso a lo mejor incluso hablan de de Season 1 con idea de que de tener una una continuación ¿Tuerro quieres añadir algo? Yo pienso como digo que como este personaje no es tan o sea conocido creo que la serie puede que tenga un planteamiento de más de un acto más grande por eso lo pone en Season 1 pero creo que no que no no va a estar mucho tiempo en la barría de televisión más aún cuando toda la todo el fandom está está siendo acaparado por las series de Disney Plus además parece a mí que esta no va a durar mucho y bueno y en el hipotético caso de que esto de que esto continúe ¿vosotros creéis que seguirán con Hulu o se la llevarán bueno ya Disney Plus lo veo difícil porque con el enfoque de Disney tiene a pesar de otra pesa para todo el público yo supongo que es esto aunque no han dicho mucho pero entiendo que tendrá un enfoque un poquito más más oscuro que no sé habrá que ver si entra dentro de Disney Plus pero ¿creéis que seguirán con Hulu o se la o la unarán todo en Disney Plus? a mi percepción personal pienso que la van a terminar en Hulu no veo no veo programas de la talla de las producciones de Hulu y eso que si vi la primera de Ronaways o sea dentro de las filas de lo que vienen siendo las producciones de Disney Plus si quieren ir con todo ir con todo con la plataforma no la veo la misma envergadura que puede ser WandaVision o Falcon o Winter Soldier Sí realmente yo creo que no además de lo que comenta Diego creo que ya que Disney tiene la versión mayoritaria de Hulu no creo que la vaya a sacar también de cierta manera eso potencia esa plataforma aunque no tenga la envergadura de las de WandaVision o Loki etc aunque sea si le da un poco de valor a Hulu quiero que tenga mucho contenido que digamos Solo para hacer una alegoría lo que los remanentes que quedan de Marvel Television que todavía pues estaban en producción semiproducción y pues comparado con la parrilla que va a tener Disney Plus y es que logra completarse claro pues es simplemente como comparar una carne asada con un hot dog que es lo que más apetitoso ahí es un plato con un bistec de asado carne asada como le decimos acá y al lado solo un hot dog ahí es que realmente ya Disney Plus lo tiene todo para avanzar pero bueno por eso dije que la serie no tenía mucho futuro porque por eso te estás comentando que Disney Plus tiene todos los ingredientes para hacer una buena comida ya que estamos en este tema de la cocina si la verdad que sí hombre habrá que ver Disney Plus porque también se está comentando pues mucho a ver que va a pasar con ella pero bueno teóricamente ya este 24 por ejemplo llega ya a España y aunque llega con menor carga de ancho de banda van a reducir un poco los límites igualmente está pasando está pasando en Netflix porque se están saturando las telecomunicaciones por todo el tema de esta crisis que estamos viviendo y que pasamos más tiempo con el ordenador y con internet pero bueno Disney Plus ya está aquí en España prácticamente en Latinoamérica se empieza ya a mover las redes sociales así que lo mismo en cuestión de pocas semanas pues hacen anuncio a ver si a ver qué planes tienen pero bueno en principio llegan para finales de este año principios del que viene y en agosto pues si el calendario de la UCM no se ve afectado pues tenemos la serie de de Falcon and the Wild y podremos comprobar realmente como es o por lo menos la calidad de lo que está haciendo Marvel Studios en pues en este formato ¿no? en este nuevo en este nuevo tipo de de producto y bueno precisamente relacionado con con todo esto nos vamos a al cine de Marvel para confirmar algo que bueno prácticamente también lo sabíamos que iba a pasar era algo que se veía venir era inevitable y es que pues Viuda Negra tiene retira se retira de los cines Disney pues mueve ficha y retrasa de manera indefinida la parte importante pues el estreno de Viuda Negra es decir pues como le pasó a los nuevos mutantes hace ya pues no sé cuando fue dos semanas tres semanas la película se queda sin nueva fecha de estreno es decir estamos viendo a ver hasta que no se normalice la situación no sabremos cuando se va a estrenar la película claro esto ya es algo no sé si yo creo que lo comentamos en algún podcast que podría afectar al resto del UCM como esto no sabemos si esto va a implicar un retraso de todo sobre todo como decía porque tenemos en agosto la serie de Falcon and the Winter Soldier teóricamente ha salido ahí un informe creo que era de Valeti que decía que pues que este posible retraso de la serie de la película perdón no afectaría para nada al resto del UCM es decir que se podría estrenar cuando fuese que esta película no tendría como conexión o no nos daría pistas para el resto de películas o series yo la verdad es que esta información yo dudo un poco de ella la verdad no por la fuente que si la fuente es confiable sino conociendo un poco lo que es el UCM como encaja todo a mi me sorprendería muchísimo que Marvel Studios con vida negra no hubiese soltado algo no hubiese incluido algo sobre todo para cebar lo que son las series de Dinday Plus yo creo que al cabo hay que vender muchísimo el estreno de esas series Disney el grupo se juega muchísimo con la plataforma y está claro que las series de Marvel Studios son su plato fuerte seguimos hablando de comida entonces si vas a tratar con un producto tan importante lo normal o por lo menos yo lo haría es en fin ofrecer un anticipo ofrecer algo que haga que la gente quiera ver la serie de Disney Plus que no piense ah bueno es una serie más y bueno ya veré si la veo pues estamos primero esperando salir de la emergencia que tenemos encima nosotros en todo el mundo pero bueno tal vez si dependerá dependerá mucho saber cuándo será la fecha de estreno ya les he platicado lo que pasó acá pues pero fue exclusivo de México la situación con Wolverine hace 10 hace 11 años con la primera de Wolverine que se estrenó al mes siguiente entre junio que no era iba a estrenarse para mayo y terminó estrenándose para junio bueno todo dependerá las próximas semanas para ver si salimos de esta íntegro y libres pero quizás si la muevan dentro de 3 dentro de 3 a 4 dentro de 3 a 4 semanas de su fecha de estreno original es lo que estoy tanteando yo no recuerdo si ya desmintieron la cuestión del streaming por parte de ellos o solo fue cosa de Warner yo no he escuchado que Disney haya dicho nada sobre el estreno de de Vida Negra en streaming vamos que no lo ha desmentido pero yo creo que ha sonado más fuerte para Warner Bros con Wonder Woman que después lo comentaremos pero yo creo que ha sonado más fuerte para Wonder Woman que para Vida Negra igual lo he visto así como dice Abba ha sonado más fuerte con Wonder Woman comentan en el chat que pues que el impacto de todo esto en Estados Unidos va a ser brutal y que el país se va a paralizar muchísimo tiempo totalmente va a ser va a ser así yo lo único que confío es que como muchos de los rodajes no se producen en Estados Unidos sino que se producen en otros países en muchas ocasiones tal vez por ahí se pueda salvar porque entre lo que se rueda fuera o que pueden a lo mejor en un momento dado cambiar de planes y rodarlo fuera y después en completarlo en modo remoto por ejemplo James Gunn está haciendo la edición de Escuadrón Suicida pues en su casa bueno estará haciendo algo en un estudio algo supongo pero bueno está haciendo la edición yo creo que por ahí se podrán ir adelantando cosas cierro también ustedes están comentando de rodaje y postproducción pero hay otra parte importante que es el estreno en cine si ahí todavía ha estado de sitio de cuarentena no se va a estrenar en cine porque no va a haber recaudación en taquilla que supra los costes de producción de la película aunque yo he leído que hay varios cines que han como limitado la cantidad de personas a sus instalaciones pero creo que igual no va a ser un estreno comercial más de un blockbuster si no está a full capacity las salas de cine eso es otra cosa que incluyen a la hora de señalar la fecha de estreno totalmente totalmente además de como decía estaba lo decían de la frontera cerrada que puede dificultar las rodajes eso es cierto que no había caído yo el tema del cine es otra cuestión sobre todo porque ya no solo lo que cierran sino que cuando se abran digamos que empiece la cosa la normalidad los cines no van a abrir de la noche a la mañana los cines se van a ir abriendo gradualmente y a lo mejor pues van aumentando su capacidad cuánta gente puede entrar el cupo poquito a poco no va a ser desde el primer momento un 100% sino que lo van a ir ampliando poco a poco entonces ahí afectará también muchísimo a los cines porque a ver su taquilla se va a ver mermada entonces a mí no me extrañe de nada aunque esto está todavía un poco en el aire habrá que verlo que el número de películas evidentemente se reduzca sobre todo por intentar llenar esas salas lo máximo posible es decir si se va a estrenar una película relativamente fuerte pues supongo que le darán muchas más salas entiendo yo que harán no que mantendrán una cartera tan amplia pero no sé tampoco cómo va a ir la cosa la verdad no sé qué estrategia hay ni qué estrategia se está siguiendo en otros países también depende de cómo como lo habían comentado en el podcast de cómo va la cómo se desarrolla la pandemia en Estados Unidos que es uno de los principales por no decir la principal fuente de taquilla mundial entonces en dependencia de cómo se desarrolla ahí será un nuevo un estreno porque no pueden estrenar en Europa por ejemplo y después de tres cuatro semanas un blockbuster estrenarlo en Estados Unidos y viceversa no creo que vayan a por el tema de los spoilers vayan a hacer algo como eso totalmente precisamente por eso por eso mismo que acabo de comentar Errol opción o te respondo a lo que tú estás diciendo de Disney Plus yo creo que para que haya un estreno en Disney Plus aparte de que se me hermaría muchísimo la recaudación de la película sobre todo estamos hablando de una película que tiene unos presupuestos impresionantes y por tanto eso hay que rentabilizarlo de alguna forma yo creo que para que tenga un estreno en Disney Plus debería estar la plataforma ya en todos los países entonces porque es que si no va a pasar eso que dice Errol vas a tener la película en algunos países y en otros no hasta dentro de unos meses es cierto que por ejemplo en Latinoamérica como decía se están moviendo ya mucho las redes sociales de Disney Plus entonces eso apunta que puede ser que tengamos un estreno un lanzamiento mejor dicho con pues relativamente pronto pero es que todavía no está es decir todavía sigue el calendario previsto para finales de este año principios del que viene sin una fecha concreta siquiera ni siquiera un mes es decir yo lo veo difícil el que llega a Disney Plus en esa circunstancia y no sé cómo cómo lo veis vosotros yo no pienso que la película llegue a Disney Plus antes de un estreno comercial es una película que está que está destinada por lo menos lo que pienso yo a superar la barrera del brillón de dólares de aquí como hizo anteriormente Captain Marvel y Black Panther y la última de Spider-Man Home así que yo pienso que Disney Marvel y Disney que bueno casi lo mismo en su ordinado vayan a perder esa oportunidad así que yo lo atrasarán creo yo más o menos hasta julio para evitar cualquier cosa porque Estados Unidos aunque ha estado presente en la pandemia ha tenido casos con coronavirus desde el primer momento como tiene más más territorio y más personas le ha afectado un poquito menos que al resto todo el mundo entonces si me dice que se demore más más van a atrasar el estreno que creo que debe ponerlo para julio me parece a mí otra precisamente otra cuestión que saltó pasa que no sé de dónde ha venido porque a mí no me ha llegado de ninguna fuente así relativamente grande es el tema de que Viuda Negra ocupará el puesto en cines de Eternos esto es algo que bueno se comentó entre los fans pero parece ser que por algún lado ha saltado esa información de nuevo no sé ya digo no sé qué medio lo ha publicado pero creo que es algo que no ha sonado con mucha fuerza porque no ya digo a mí no me ha llegado por los medios habituales o por lo menos de los que más suelo leer como fuente de inspiración como fuente para ver noticias no sé Diego si tú quieres añadir algo estábamos hablando en los comentarios me han dicho de un posible estreno en Disney Plus ya hemos comentado Errol y yo que no lo vemos no terminamos de ver sobre todo por el tema de la taquilla y por el tema de la recaudación mejor dicho el dinero que se gana y el tema de que Disney Plus también está en todos los países no sé si tú quieres añadir algo más si yo tampoco lo veo viable darle el lugar de vida negra que tenía el estreno de los Eternals es que bueno creo que noviembre ya está saturado de varias películas entre la fecha noviembre y diciembre está saturado de películas está la de James Bond que también pues llevaron desde movieron de abril a noviembre la de King Kong contra Godzilla y bueno realmente realmente ahí sí estaría peleando con peces pesados para noviembre si es que llegamos a ese mes claro bueno esto ojalá ojalá que tenga un mes de estreno entre junio entre junio julio que la verdad sí es más viable ponerlo ponerlo en esas fechas es lo mismo que tardo como vuelvo a repetir la de Wolverine origen es estrenarse aquí hace 10 años cuando también ocurrió lo de la influenza H1N1 correcto bueno y mientras esperamos a ver cuál es la pues la estrategia de Disney a todo esto sobre todo porque no sabemos si va a acabar tirando de streaming como decimos pues toca hablar de un rumor esta ha sido una noticia relativamente pues importante por lo menos para mi gusto que ha saltado esta semana y es que pues Kevin Feige le habría echado el ojo a Speeder Woman recordemos que hace ya yo creo que hace dos o tres semanitas se dijo que Sonic Pictures tenía interés en hacer una una película de Speeder Woman y que de hecho ya estaba empezando a pues a mover ficha en ese sentido y quería querían hacer algo con ella pero es que esta semana se ha dicho que Kevin Feige también quiere quiere hacer algo con el personaje y que de hecho ya se habrían producido pues conversaciones con con Sonic Pictures al respecto para llegar a un acuerdo pues relativamente similar al que hay con con Spiderman es decir que Sony es la que se encarga de distribuir las películas pero realmente quien la hace es Marvel Studios y por tanto la película estaría enmarcada dentro del UCM es decir del universo cinematográfico Marvel que hace Marvel Studios la verdad es que esto es muy interesante no sé si cuando saltó el rumor de que Sony Pictures quería hacer una película de Spiderman está relacionado con esta otra información o si es algo que realmente ha ido ha ido en paralelo y sencillamente ha coincidido o si sencillamente ninguno de los rumores es cierto porque esto es lo que pasa con los rumores que suenan y a veces son acertados y otras veces pues son un poco disparatados pero bueno a mi si me ha sorprendido muchísimo este movimiento de Kevin Feige también reconozco que que la película de Spiderman creo que llega tarde en el sentido de que me ha sorprendido que que nunca antes pues haya habido un proyecto como tal y sobre todo cuando ha empezado a ganar tanta fuerza pues las mujeres superhéroes ¿no? las superheroínas no se haya llegado a hacer algo no se haya hecho un amago antes de de Spiderman a mi me ha sorprendido y sobre todo Sony Pictures que tiene tantas tantos proyectos entre manos que no haya llegado no haya llevado a cabo algo así ¿no? porque es cierto que bueno alguna vez se ha llegado a comentar la idea pero no se ha llegado a materializar en ningún momento yo la verdad es que sin ser especialmente un gran fan de Spiderman si me atraería a ver a este personaje en el cine también es cierto que yo tengo cierta devoción por Spiderman entonces por ahí me por ahí me pierdo pero bueno no se no se como lo veis vosotros no se si tendríais ganas vosotros de ver a una Spiderman en el UCM yo si la veo viable es que ella ella en los cómics tiene una amistad con Carol Danvers con Miss Marvel en su tiempo ahora pues Capitana Marvel y realmente es buen personaje de apoyo es que pues yo la conocí por toda la etapa de Brian Michael Bendis que fue de 2004 a 2005 con los nuevos Vengadores House of Fem Secret Invasion y pues de ahí en adelante la verdad si conozco pues por esos cómics te menciono pues su historia realmente pues tiene un personaje interesante y cuando dices que Kevin Feige pues le echó el ojo pues yo también te digo eso eso pues lo veo también de manera muy general es que me parece un personaje muy bello muy bello en los cómics o sea si lo veo bien que se ha introducido en algún momento dentro del contexto del UCM la verdad yo pienso que sí que puede que es un buen personaje quizá en algún momento también si Spiderman era un poquito más entrada en año pudiera ser el relevo de Spiderman pero no sé bien Spiderman es muy jovencito para tener relevo creo yo aunque bueno si tiene dos películas con el UCM quizá ya pueda ser su relevo yo la verdad que no tengo no tengo muy claro porque a ver el hacer películas con los personajes de Sony al fin y al cabo es un poco pues no sé si meterte en una ratonera porque a ver estás haciendo una película estás colocando un personaje en primera línea pero es un personaje que no vas a poder seguir utilizando en el cine porque claro lo tiene Sony Pictures en el caso de Spiderman por ejemplo si sabemos con seguridad que bueno que Marvel sigue ganando por un lado porque atrae Spiderman y eso quiera que no pues suma en el UCM porque es un personaje que tiene muchísimo tirón y además por los derechos que se negociaron en su momento después consiguió recuperar Marvel el merchandising que se vende de Spiderman si se lo lleva si se lo lleva Marvel vamos se lo lleva Disney no se lo lleva Sony entonces en cierta forma es algo que les interesa porque están colocando Spiderman en primera línea para vender pues al fin y al cabo más juguetes y más cosas que son una fuente muy importante de ingresos para estas compañías pero yo con Spiderman no tengo muy claro si siguen teniendo si ellos también tienen los derechos del merchandising no sé dónde dónde está si cuando compraron los de Spiderman también se quedaron con los de Spiderman o si eso está completamente dividido pero lo que sí es cierto que Spiderman no tiene el tirón comercial por lo menos creo yo no tiene el tirón comercial que claramente tiene Spiderman que es un personaje súper conocido y que tiene multitud de fans sobre todo los más pequeños entonces yo a mí sí me sí me escama eso un poco porque no sé cuál sería la intención de Kevin Feige al querer hacer algo con Spiderman sobre todo porque si quiere super heroínas ya hemos visto que tiene unas cuantas en el UCM y de hecho se está comentando bueno por lo menos las actrices del UCM si están apostando muy fuerte por hacer una película de las A-Force pues de las super heroínas de Marvel yo eso lo veo difícil que vaya a ocurrir pero bueno en el caso de Kevin Feige quiera hacer películas de super heroínas que es algo que entendería él tiene ya muchísimos personajes en el UCM que podría usar que podría aprovechar y dedicarle su propia película el caso con Jessica con Spiderman ella es más personaje vinculada a los Vengadores que al propio Spiderman aunque tengan compartan un poco algunas cosas de identidades que pasa lo mismo con ahorita se me fue se me fue el ejemplo pero está más vinculada ella con los Vengadores así que ella puede hacer la separación ahí realmente y eso te lo digo por esa etapa de los cómics que llegué a leer no sé cómo vaya actualmente con el personaje porque bueno son Jessica Drew que es la que tenemos en la imagen de Twitter que es la Spider-Woman principal y la otra que se llama Julia Carpenter que es la que tiene el traje negro como tipo como si fuera Venom y bueno pues obviamente Spider-Man y bueno no sé si recuerdas que ya lo había mencionado en otro programa que Sony quería hacer un spin-off animado con estas Spider-Woman incluyendo Silk la otra la otra chica que que también es una de Spider-Girl como quien dicen si de hecho fue es la es la joven a la que pica la araña de de Spider-Man la misma araña que picó a Peter Parker después picó a esta a esta joven lo que pasa que ya no tenía tanto pues radiación o esto que tenía la araña y y no le dio tantos poderes pero teóricamente la idea es la es la misma que está ahí detrás lo que pasa que el proyecto es animado pero es la de Sony Pictures eso va con el tema de un nuevo universo exactamente si realmente ese concepto pues con el team of the Spider-Girls por así decirlo si me si me lata así en verlo animado pero no sé no sé habría que buscarle su cabida que tendrían en el UCM porque bueno esta chica el personaje Spider-Woman como ya te lo mencioné va a vincular con la historia de Hydra también y no me acuerdo creo que también el alto evolucionario personaje que se viene rumoreando de hace poco y pues también está muy cercana a Nick Fury a S.H.I.E.L.D. a todo lo demás ella fue como agente doble para ambas organizaciones no sé si recuerdos estás enterado sí 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 digamos que a ver realmente es un personaje que tiene su su intringulis es decir que tiene su su trama y y tiene relativamente cierta importancia es decir tiene su su papel o sea que por eso a mí me ha sorprendido que no se haya intentado adaptar antes yo supongo que era porque claro teniendo a Spiderman no querían pisarse con con Spiderman y sobre todo porque hace unos años no era tan tan común tener tantos personajes en en el cine no había magos de hacer muchos superhéroes pero no había la gran variedad que tenemos hoy gracias al UCM ya estamos acostumbrados a a tener multitud de superhéroes al mismo tiempo en pantalla y con un universo extensísimo donde ya no nos sorprende y se aparece de repente otro personaje nuevo con un nuevo poder y bueno Errol tú quieres añadir algo nos vamos para para el último siguiente movimiento de Sony Pictures sí 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 avanza avanza bueno como decía bueno no mentira todavía no es el siguiente movimiento de Sony Pictures me he adelantado acontecimientos porque me voy antes a a un rumor que nos tiene a los fans un poco pues un poco ilusionados realmente es algo que ya soy yo en su momento lo que pasa que Kevin Smith que como sabemos un cineasta bastante metido en el mundo de pues de los superhéroes también porque realmente es un es un fricazo para que nos vamos a engañar nos gustará más o menos a cada uno ya pero pero es un fricazo y bueno en ese podcast que él tiene que hace vamos no acuerdo ahora mismo con quién pero es un podcast que tiene su programita un poco como este pero lo pasa que el suyo con mayor nivel pues ha comentado que él también ha oído ese rumor que coloca a Matt Murdock en una potencial Spiderman 3 realmente esto más que rumor ha sido un poco un poco especulación por parte de los fans o deseos no de de seguir viendo al Dark Devil que vimos en la serie de Netflix y verlo pues en ese arco que se abre al final de Spiderman Lejos de Casa cuando pues cuando misterio revela la identidad de Peter Parker a todo el mundo y claro se ve a pues a Spiderman en ese marrón de tener ahora que ocultar su identidad secreta y bueno se plantea por parte de los fans la posibilidad de que Matt Murdock sea el abogado defensor de Peter Parker en esa casuística esto es algo que ya digo es algo que se comentó por parte de los fans un poco así deseo más que otra cosa pero claro Kevin Smith ha saltado y ha dicho pues eso lo que decimos que él también ha oído hablar de ese rumor de ese rumor él mismo ha aclarado que no tiene información más fidelicta sino que él no ha oído nada más no tiene una fuente interna en ningún sitio como para que le haya confirmado esta información pero si ha oído el rumor entonces ha sido suficiente para que los fans volvamos a tener la ilusión por que ocurra esto yo la verdad lo veo muy poco probable pero bueno quería traer aquí el tema de nuevo aunque lo se comentó en su momento por si por si alguno queréis añadir algo o si lo veis ahora más probable que como lo vimos en su momento ah bueno pues esto simplemente nos deja nos deja pues con la incógnita saber habrá alguna oportunidad que puedan retomar a los actores con las producciones de pues las de las series que ya anteriormente se habían producido por parte de Marvel televisiones que bueno no lo podemos negar realmente había muchos buenos fichajes de actores y personajes y también inclusive los mismos rubros del universo del UCM que se compartían entre Netflix y ABC realmente eran muy interesantes y pues que te digo creo que tal vez muchos podemos estar de acuerdo que Daredevil pues era una serie llamada por todos por la gran mayoría de gente la verdad es de las pocas series que causan discusión o sea pues puedes escuchar gente discutiendo de cómo es el UCM así pero todo el mundo está de acuerdo que Daredevil la verdad se nota que hay una unamidad en el cariño que se tenía esa serie realmente pues es un poco triste que se hayan quedado coartados así pero siempre estuvo siempre recuerdo que estaba la intriga de que los actores de Netflix o algunos actores de luna series tenían contrato para aparecer en películas aunque bueno no sé que tan lejos estemos de eso que alguna vez lo llegué a leer en el blog ¿te acuerdas? sí puede ser lo que pasa que eso no se ha no se ha escuchado mucho más no sé exactamente en qué situación está está unido al que ya hemos comentado más de una ocasión ese periodo de carencia en el que no se pueden usar los personajes de Netflix en ninguna parte del UCM sí se han oído rumores de que Marvel Studios tenía interés en recuperar algunos de los personajes del universo de Netflix de Marvel y concretamente se hablaba de Daredevil y de Jessica Jones que serían los que más interesados estaban lo que pasa que eso también es un rumor que no se ha sabido mucho más al respecto y la verdad es que no sé cuánto de verdad va a ser porque es cierto que el casting de Daredevil es impresionante el actor Charlie Cox encaja muy bien en el personaje y sería una pena perderlo pero es cierto que yo no termino de ver qué posibles planes podría tener Marvel Studios con Daredevil más allá de aparecer como personaje secundario en alguna otra película yo veo ahí un posible problema qué hacer con el personaje más allá de un cambio estaría bien nos gustaría pero nos gustaría también que tuviese un papel muchísimo más importante sí más que nada también sé que yo también reconozco que a sus alturas y por el tipo de contenido que quiere manejar es imposible pero bueno realmente ese nicho entre maduro serio y sobrio de producciones lo hacía muy bien Netflix realmente con los personajes al menos Jessica Jones Daredevil Luke Cage y Punisher que bueno eran los personajes queridos de ese pequeño mundillo urbano de superpoderes realmente se extrañan esos personajes no voy a negar que pues hay mucha gente que tenía la leve ilusión de verlos ya sea en el momento climax del UCM pero bueno no se pudo pero pero bueno habrá que ver cómo cómo van recuperando poco a poco o cómo van supliendo pues estos personajes que realmente quizás sus historias no sean tan épicas ni tan tan grandes como los demás personajes pero se agradece esa esquina esa perspectiva urbana y humana dentro del UCM totalmente totalmente igualmente lo que dice Ocio en el chat Daredevil es un peso pesado en el universo de los cómics y de hecho están teniendo muchísimo movimiento en cuestión de pocos meses no sé si ha ocurrido ya ahora mismo con el tema de de los dos meses me llame el libro yo me de hecho pero que ha vuelto Daredevil a su traje rojo el clásico y está claro que Daredevil es importante en los cómics y eso generalmente suele ir de la mano con con las posibles adaptaciones en cine o en cine o televisión no estamos más acostumbrados a ver que eso de una forma u otra va relacionado entonces posiblemente por ello Daredevil vuelva a estar en un primer nivel en en el mundo de las series o del cine por lo menos en el UCM en general y ya la cuestión es pues lo mismo que él comenta si va a ser con Charlie Cox si regresará o no va a depender de los tiempos cuando aparezca Daredevil en el UCM y la edad que tenga Cox por entonces porque eso hay que tenerlo en cuenta también aunque bueno teniendo en cuenta que va con máscara a lo mejor podríamos usar un doble pero es cierto que la barbilla y demás es demasiado demasiado característico como para poder camuflar con un doble y bueno visto esto ahora si nos vamos con con el último movimiento de de Sonic Pictures que la verdad es que no deja de sorprendernos en su universo de de Marvel porque si ya comentamos la semana pasada que se estaban comentando la posibilidad de hacer una película de solo ese personaje tan tan singular y yo diría tan poco atractivo en un mundo de los superhéroes claro ahora se se comenta que solo no podría ser la la única película que tendría entre manos Sonic Pictures en esos múltiples spin-offs que andan haciendo sino que también le habrían echado el ojo o ya incluso estarían en las primeras fases de desarrollo de una película sobre Man Wolf la verdad que Man Wolf es un personaje para mi gusto demasiado demasiado cliché no deja de ser un hombre lobo hombre la parte interesante es que es el hijo de de J. Jonah Jameson y que es astronauta por lo menos en los cómics en ese en ese viaje que hace a la luna pues se toma allí con una piedra lunar y a partir de ahí pues bueno empieza a a convertirse en hombre lobo la verdad es que parte de ese arco ya se adaptó en al principio de la película Venom se cogió ahí parte se cogió parte de la inspiración se cogieron se cogieron ideas pero yo la verdad es que no le veo mucho sentido hacer una película de Man Wolf yo es que cada vez que Sony Pictures hace un planteamiento de una de una película de Marvel yo la verdad es que no le veo ningún tipo de sentido es decir si ya le veía poco sentido hacer una película en solitario de Venom aún menos a una de Morbius pues a Man Wolf que es un personaje que sí hombre ha tenido su su relación porque aunque ha sido es un hombre lobo pues después se ha ido como controlando y se ha ido convirtiendo en un aliado incluso de los Vengadores más en la como el lado humano del lado humano de Jonah Jameson del John Jameson creo que era el nombre de Jonah Jameson y claro por ese lado si podrías decir bueno pero es que él tiene vinculación con los Vengadores y le ha ayudado pero es que no tiene un papel mucho más allá de ser un secundario entonces dedicarle una película propia es lo que yo no termino de ver lo que no sé si esto significaría a lo mejor este planteamiento de película a lo mejor encajaría en un futuro cuando Spiderman ya esté en el universo de Marvel el de Sony entonces veríamos realmente una película de Man Wolf y Spiderman entonces a lo mejor en ese caso pues si podríamos hablarlo pero la verdad es que tampoco es un villano que a mí me gustaría ver enfrentándose a Spiderman creo que hay muchísimos más villanos que podríamos ver antes ¿tú sí recuerdas la serie de Spiderman Un Límite que salió ya hace 20 años Un Límite yo no sé ahora mismo a ver la tengo que ver porque como tengo he visto algunas otras no las he visto Un Límite no la he visto Un Límite no la he visto sí es básicamente esta historia en donde es donde Peter llega a un universo paralelo en donde pues el alto evolucionario el personaje que ya te mencioné pues es el líder de ahí pues crea estos híbridos animales y John Jameson es el líder de la resistencia humana como quien dice ahí pues en ciertos en un par de capítulos duró poco creo que no duró ni los 13 capítulos yo sí recuerdo haberlo visto por cable que bueno hay un par de capítulos centrados en John Jameson cuando se vuelve el Man Wolf en este tipo hombre lobo y también espectacular Spiderman vemos la serie espectacular Spiderman vemos la la otra identidad que llega a tener John Jameson que es el coronel Júpiter algo así pero ya no se convierte en lobo tiene como adquiere como superpoderes y fuerza y bueno realmente no sé no sé qué tan tanto podría estirar su historia como para una película independiente o sea Venom de momento es salvo pero que te digo realmente no sé qué tanto en qué contexto podrían ponerlo a Man Wolf o a John Jameson como quien dice realmente no sé cuando vemos estas cosas de que Sony quiere hacer con los personajes que tiene su exposición del universo de Spiderman no sé por qué me imagino un niño metiendo un barril de juguetes ahí escarpando hasta el fondo para ver qué saca realmente es cierto ahora que has comentado lo de que se convierte en un superhéroe es cierto que en los cómics hay una parte en la que lleva un traje especial que le ayuda a controlar no sé si era la transformación o exactamente qué es lo que era y se convierte en una especie de superhéroe y de hecho incluso John Jameson utiliza a su hijo para detener a Spiderman algo así recuerdo yo es que me acuerdo de haber leído eso en los cómics el personaje nació en los cómics de Spiderman y de Spiderman sí tengo un montón y si me lo leí en su momento sí recuerdo que iban por ahí los tiros pero la verdad es que el personaje a mí no me llegó nunca a convencer la verdad no me llegaba en la serie de Ultimate Spiderman sale Manworth también en un capítulo y ahí sí Spiderman con Luke Cage con Iron Fist y de otro personaje que no recuerdo que es el personaje femenino de la serie iban a la luna y por pedido de John Jameson se encontraban con el hijo y toda esa historia de Manworth ahí se ve bastante bien un capítulo de Ultimate Spiderman pero igual que usted pienso que es una completa locura lo que está haciendo Sony realmente quizá está buscando ahí por donde quiera pero al final sí a todos le parece lo mismo una completa locura sí no yo creo es lo que dice Diego que están ahí un poco mirándolo todo están toqueteándolo todo y a ver si de algo de todo lo que están haciendo sale alguna idea interesante no están viendo bueno vamos a hacer una hacerme un planteamiento de esto hacerme un planteamiento de esto hacerme un planteamiento de esto y al final a ver si algo de todo eso sale pues algo que se pueda aprovechar se puede hacer la película incluso a lo mejor hacer un mix entre varias cosas pero es cierto que está todo muy loco pero bueno el único mix que le había sentido era Black Cat y Silver Sable que realmente me llevaba a la rendición de esa dinámica entre ambos personajes que realmente podría funcionar pero pues que te digo ya creo que fue dejado de lado a estas alturas si eso se comentó que se habían dividido cierran el más prometedor lo dejaron de lado si teóricamente el proyecto se dividió en dos para hacer una una película de cada una y lo último que sonó pero fue un rumor así yo no me fío mucho porque vino una web no muy fiable es que lo iban a transformar en series cada una de ellas pero bueno no sé yo exactamente que va a pasar con eso y bueno con esto terminamos el área de Marvel para irnos al universo DC porque si es cierto que esta semana hemos tenido pues alguna que otra noticia sobre pues sobre DC sobre todo en este en este último par de días y comenzamos hablando pues de la película Flash como sabemos esta película es pues no sé si decir como la los nuevos mutantes pero de DC porque la verdad es que la pobre tampoco se encuentra bache tras bache y no no consigue salir adelante y lo último que sabemos es que la película iba a comenzar su preproducción el mes que viene el mes de el mes de abril o así por lo menos lo ha comentado la coordinadora de pues de especialistas ¿no? de dobles de acción Eunice Hohart asumiendo que se diga así y bueno que ella ha dicho que su próximo proyecto iba a ser Flash y y que iban a comenzar el mes que viene a mí lo que sí me ha sorprendido mucho de esto bueno ha habido hay webs que están comentando que lo que iba a comenzar al mes siguiente era la producción yo creo que no yo creo que deja claro que es la preproducción a lo que se está refiriendo pero si es cierto que he visto esto como como muy pronto ¿no? es decir la gente estaba comentando que esto ya claro la la crisis que estamos viviendo ahora mismo ha hecho que se retrase este inicio de preproducción y por tanto ya la gente está empezando a ver que podríamos también tener un retraso en el estreno de la película de Flash pero es cierto que esta preproducción está comenzando muy pronto la película creo que estaba prevista para el 2022 y y esta preproducción a ver son unas primeras fases en las primeras fases creativas realmente para empezar a trabajar en lo que viene siendo pues los sets de decorado el vestuario todo ese tipo de cosas para ir dándole vueltas a toda la parte más creativa más visual y y teniendo en cuenta que el rodaje estaba previsto que comenzase realmente para finales de este año o incluso principios del que viene realmente si estamos hablando de un retraso de pocos meses yo creo que no debería afectar al estreno de la película de Flash no sé ahora mismo en qué mes estrenaba no sé si si vosotros acordáis de de cabeza si no la busco ahora en un momentillo tenía un estreno para julio tengo entendido puede ser de 2022 podía ser a lo mejor si es que primero era Shazam luego Flash en medio y luego Aquaman en diciembre estamos hablando de julio del 2022 es decir yo creo está todavía a más de dos años de estreno entonces yo creo que todavía es un poco pronto para para hablar de un posible retraso en su estreno por lo menos yo lo veo así no sé tú por ejemplo Diego cómo lo ves ah bueno a diferencia de New Mutants está hecho eso es lo que estaba en la tal el problema es ver que se desarrolle esta película que se filme y que se realice que esa ha sido la cuestión tenía fecha de estreno para 2018 ahora pues realmente es lamentable ese tipo de casos ojalá logre superar esta adversidad así que no la verdad una porque no se estrena y la otra porque no se hace así que bueno habrá que ver realmente que a dónde nos lleva eso que siento yo que tener tener a Ezra Miller el protagonista de Flash en el crossover de CW fue un milagro siento yo que fue un milagro y más que nada para ayudó mucho para no desvincularse el personaje que mientras pues llega su película que parece que no parece imposible que llegue pero ojalá ojalá logren logren estar a tiempo para que no sobran más retrasos también es cierto que todo tiene que ir funcionando y también han estado muchísimos meses sin sin hacer nada porque han tenido muchísimos problemas para encauzarla entonces ahí también se podía hacer y no se ha hecho entonces antes tienes que empezar a trabajarse en la película para ver que que va a pasar con ella y es cierto que esta crisis pues le ha afectado un poco pero pero bueno ya digo yo insisto que creo que es un poco pronto para para saber si estamos ante un retraso realmente de la película como tal o no y bueno Errol no sé si tú como ves esto ves posible que crees que va a haber un retraso de la película por este retraso de la preproducción o crees que es un poco un poco pronto para hablar de fechas no creo que que es un poco pronto sí estoy contigo en esta pero creo que es pronto creo que es pronto no creo que va a afectarse la película más que estar en etapa de preproducción así que no creo que se que se vaya a afectar la película y bueno otra cosita de la que de la que tenemos que hablar es esos comentarios que ha que ha hecho el guionista de de la película de Aquaman que los ha hecho por Twitter a mí me ha sorprendido que haya de repente empezado a hablar del tema porque le han empezado a preguntar y él ha respondido y ha hablado tanto de pues en primer lugar de Aquaman 2 porque es cierto que no que no ha revelado nada especialmente pues sustancial no ha no ha revelado ningún spoiler ni ha comentado nada pero a mí sí me ha sorprendido que de repente pues soltase pues algunas perlitas ¿no? y entre los comentarios que ha hecho están que por ejemplo la película pues no se basará en ningún en ningún arco de los cómics concretos es decir no van a coger ninguna ninguna historia como tal y se la van a llevar al cine yo creo que esto ya ya pasó con la primera película así que no 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 es algo que nos sorprenda yo creo que es algo que nos vaya a coger de así de de imprevisto pero sí ha comentado porque claro le comentaba un un fan que que cómics se podía leer para para prepararse para la película y es cuando le dice que no se van a basar en ninguna historia en concreto pero sí le dice que se van a basar en la edad de plata de los cómics de Aquaman bueno realmente yo creo que tampoco llega a decir demasiado porque yo creo que la edad de plata también está un poco presente en la primera película yo tampoco soy especialmente muy conocedor del universo Aquaman lo reconozco pero pero es cierto que ya algunas ideas hay ¿no? no sé es que realmente hay hay bastante bastante donde explorar será sería un poco sería bastante interesante ver que hay pero bueno creo que tal vez me adelantaría mucho pensando en la pensando en la cuestión de que realmente veamos un capítulo un capítulo tal de que veamos que Aquaman Black Manta lleguen al punto del enfrentamiento en donde expone que Black Manta le corta el brazo o la mano a Aquaman y luego pues tiene que hacer un gancho un gancho de ahí en adelante y de ahí duró varios años con ese estilo pero el brazo se lo corta Black Manta es que hay dos versiones una en donde le corta Black Manta eso es en historias más modernas tipo de 2000 para acá y en la anterior era otra cuestión de una enfermedad creo yo según unos unas fichas bibliográficas que estaba leyendo que era una piraña o algo así un animal marino ajá no hay hay dos versiones de esa historia pero bueno al fin y al cabo pues los cómics siempre convergen en un en un mismo camino pero sí desde alguna forma u otra yo lo veo más como más poético por así decirlo ver la cuestión de que Black Manta logre hacer eso y también pues la cuestión de que la cuestión del niño que también mencionamos en la entrada del hijo que tienen Arthur I que también podría ser un factor interesante dentro de la película sí totalmente es que la verdad es que en esta hora de plata es cuando cuando se presentan a los personajes como por ejemplo se presenta a Black Manta el villano es decir que es normal que beban de ahí y y también tenemos por ejemplo a Aqualad si no me equivoco entonces hombre la verdad es que esa época es muy rica para el universo Aquamai por lo tanto tiene muchas cosas de las que de las que beber pero pero bueno no sé exactamente cómo lo cómo lo piensan adaptar yo creo que van a ir por libre por libre claramente y y poco más es que no esta película está todavía en unas fases muy 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 iniciales porque ya hemos dicho antes también está prevista para el 22 pero para finales es decir que que queda todavía dos años y medio largos o sea que que toca seguir esperando podamos creerlo o no pero es un mundo muy rico con bastantes elementos por adaptar y plasmar realmente ahí pues la cuestión la imaginación es el límite con el que pueden tener los guionistas yo solo quisiera es que realmente sé que tú me has mencionado varias veces que la consideras un poco simple en su argumento pero no realmente yo en mi percepción personal flipé con esta película realmente me emocioné con esta película siento yo que una secuela es muy vale yo lo que pasa que con esta película a mi lo que me pasó a ver la película a nivel de guion es relativamente sencilla lo que pasa que es que funciona muy bien es decir no necesariamente tienes que tener una película con un guion muy complicado para que funcione en este caso yo creo que está que está claro que que teniendo un guion relativamente sencillo pues tienes un producto que funciona a mi lo que pasa que es que con esta película yo me vi muchísimo me vi todos los trailers evidentemente por el tema de por el tema del blog entonces en esa sencillez que tiene y que es un poquito previsible claro al final me revelé toda la película entonces yo ya sabía lo que iba a pasar a falta de de la batalla final pero incluso la batalla final ya es un poco previsible lo que va a pasar que pasa que visualmente esta película si si es espectacular por lo menos a mi me encantó como se creó todo el tema de Atlantis y demás yo creo que que dieron muy bien en el clavo sobre como hacerla yo creo que era una película un poquito difícil tenía su complejidad con eso de presentar un mundo un mundo submarino que estuviese que estuviese muy avanzado y dentro de que te podrán gustar más o menos algunas cosas pero yo creo que que dio en el clavo J1 con lo que con lo que hacer más allá de eso a ver es una película buena es un peliculón para mi gusto no se debe ver sí pero peliculón como tal no que tenga secuela yo lo entiendo que sí y seguramente la disfruté la disfrutaría porque a ver la primera la disfruté ahora que no la considero de las mejores películas de superhéroes de todas yo sé que pues todo para gustos los colores y cada uno pues tiene lo suyo pero también es cierto que esta película creo que ayuda muchísimo al estado en el que está el universo de películas de DC yo creo que una película como esta aporta muchísimo a las películas yo creo que hacía falta una película como esta que no tiene fallos por así decirlo entonces eso ya de por sí ya es bueno que tengas una película que no le puedes decir tú vaya cagada acabas de hacer yo creo que eso es muy importante entonces con eso yo ya creo que nos podemos conformar tal y como está el cine de superhéroes ya hoy día que ya a veces hay algunos traspíes yo creo que son muy buenos si la verdad concuerdo concuerdo con lo mismo realmente realmente dio un buen nivel si la mayoría de las producciones del DSU estuvieran casi con ese mismo nivel con ese con ese tipo de tono o sea que la verdad estaría sería pues estaríamos estaríamos disfrutando las las mieles del DSU si todos si todos los planes hubieran salido bien si Flash no se hubiera trazado si pues varios de los proyectos que ya se tenían con los actores no se hubieran caído o sea la verdad siento yo que al menos no digo que sea igual pero ojalá fuera ojalá fuera la fórmula a imitar meter toda la carne en el asador pues así así con las películas posteriores con Versus digo no con Shazam con con Shazam y pues bueno creo que es la única no voy a contar el Joker pero realmente debe tener ese me gustaría que tuvieran ese mismo tipo de envergadura y pues ya lo veremos para para 2022 y con Shazam Aquaman Shazam 2 Aquaman 2 y Flash lo siguen manteniendo el nivel que sea igual Gracias. 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 Steven Sheen. Sí. Steven Sheen. Que según los cómics de Geoff Jones de 2011 para acá, a los 1952, quería llegar a la Atlántida de una forma y pues se convierte en su obsesión y pues de cierta forma hasta donde pues me he leído el resumen de esa historia, pues termina, digamos lo que aplica lo mismo que por llevar a Black, pues ayudar a Black Man termina pues, entonces, él no quería llevar el desastre a la vida de Arthur y de Mera, pero pues por aliarse con Black Man así es como acaba muy mal ese personaje. Sí, vamos, que se le va de madre y al final la lea parda básicamente. Sí, bueno, tú lo expresaste mejor que yo, disculpa. ¿Sí, Errol? ¿Qué ibas a decir? Sí, en la película sí, sí, este personaje interpretado por Randall Park, sí se le nota que su obsesión, como comentó Diego, era llegar a la Atlántida, quizá por ahí tiren por eso para una segunda parte. Sí. En la secuela. Pero bueno, antes de tener Aquaman 2 en el cine, teóricamente, vamos a disfrutar de, pues, de una de esas películas que yo creo que todos los fans lo estaban pidiendo, que querían hacerlas, que fue verlo en Aquaman y decían, ¿por qué no lo hacemos una película? Estamos hablando evidentemente de la película de las fosas, de esas criaturas que vemos en cierto momento de la película, que van a trazar tu vimera y que Warner Bros. nos sorprendió al decir que querían hacer un spin-off centrado en estas criaturas, ¿no? No sabemos muy bien por qué quieren hacer este proyecto, pero ahí está. Y claro, en las declaraciones o en los comentarios que ha hecho por Twitter el guionista de Aquaman, pues, ha reconfirmado que sí, que el proyecto sigue adelante. Para gran ilusión de los fans, ¿no? Que estamos ahí deseándolo, pues, sí, el proyecto sigue adelante. Y de hecho, están actualmente ya cruzando ideas con James Wan sobre la historia, ¿no? Tienen algunos borradores de ideas para ver lo que hacer. Y bueno, básicamente ha reconfirmado un poco lo que ya sabíamos, ¿no? Que la película esta de las fosas teóricamente se va a situar entre los acontecimientos entre Aquaman 1 y Aquaman 2. Por eso mismo, y también porque lo dijeron ellos mismos, la idea es estrenar esta película antes de Aquaman 2. El cuándo es lo que yo ya no tengo muy claro, porque, a ver, 2021 está cargadito de estrenos, 2022 también está cargadito de estrenos. Y si además se van a acumular los posibles retrasos de este año, pues ya entonces apague y vámonos. Yo creo que ya está más que saturado, ¿no? Pero bueno, parece que siguen con los planes adelantados. De hecho, el guión de esta película de las fosas está más avanzado que el de Aquaman 2, ¿no? Así que, no sé, no sé si querías añadir algo sobre este proyecto tan interesante. Bueno, yo, ¿qué te digo? Siento yo que James Wan quiere aplicar lo mismo que está haciendo con su universo de películas de terror del conjuro. Bueno, casi me las he visto todas en su mayoría. Realmente quiere hacer una variación. O sea, primero tenemos a Aquaman, que vendría siendo, pues, su saga principal. Y este spin-off, como en el conjuro, que viene siendo la fosa, sí. Pero, ¿de qué podría tratar? Es que, no sé, yo estaba, ¿qué te digo? Estaba imaginando el otro día cómo podría tratar, ya hace mucho tiempo. Siento yo que si pone ahí elementos de DC, como por ejemplo, son investigadores de los laboratorios STAR, que es la principal, uno de los principales centros de investigación del universo DC. O sea, los vemos en Flash y todo eso. Que están tratando desde su lado, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa en este rumbo, en esta parte del océano en donde aparecen estas criaturas? Podrían dar una película de terror, que es lo que, pues, se dirige James Wan, que sabemos sí o sí de su género que él maneja y, pues, donde se venía desempeñando a lo largo de los años. O sea, siento yo que algo podría salir de ahí, sí. No digo yo que me rompa la cabeza pensando, oh, esto va a llegar, qué bien, qué bien. Pues, habrá que ver si lo logran levantar y ojalá su propuesta sea en cierta forma interesante. Es que, no sé, no sé si recuerdes o tal vez hay mención mía que no iban a involucrar a personajes principales dentro del reparto Aquaman, pero así que, pues, ahí viene la cuestión. Que siento yo que enfocarían mucho la trama no en seres, no en los atlantes, sino, pues, en humanos, que realmente es la única manera en que pueden trabajar con esos personajes y hacerlo sentir como un spin-off en todas reglas sin necesidad de derivar de los personajes principales. La verdad es que esa es la duda. De hecho, como tú dices, han dicho que los personajes, tanto de Aquaman como de Mera, teóricamente no van a aparecer, o sea que no se cuenta con ellos. Y en el hipotético caso de que aparezcan, estaremos hablando de un Kame o una aparición así menor, pero no se les espera. Nos preguntan en el chat si es posible que Aquaman 2 y La Fosa sean el mismo proyecto. No, porque, de hecho, ellos mismos lo están comentando como proyectos diferentes. Es decir, ellos, los productores, hablan de la película como algo diferente. Es decir, eso está clarísimo que son dos ideas muy diferentes. Otra cosa es que La Fosa sea otro proyecto diferente o algo, pero siempre se han referido a ellos como La Fosa. O sea que, teóricamente, está muy claro, ¿no? Que yo me parece, o sea, concuerdo. Yo estoy estudiando todos los artículos que hice en el blog si la película iba a ser orientada al terror. Y entonces, claro, como James Wan es el productor, entonces le iba a orientar a ese género. Quizá participen, como dice Diego, humanos y dejan a Atlantis afuera. O puede ser que presenten ahí algún personaje que pueda salirle en Aquaman 2. Realmente este proyecto para mí es totalmente innecesario. Decirlo así, para mí es otra manera de hacer dinero fácil. No creo mucho en ese proyecto, pero bueno, si se da y se pega, que se va a dar, por supuesto, lo van a hacer a este rock, quizá puede ser una buena manera de introducirle que un personaje que salga en Aquaman 2, puede ser. Estoy tirando de memoria, pero es posible que James Wan realmente no esté implicado en este proyecto. Decía, aunque le estén preguntando ideas y demás, pero yo creo que James Wan... No, sí, sí. Sí, está bien, ¿no? El productor y el ejecutivo, sí. Ah, vale, vale, vale. Pensaba yo que estaba... Además, el fue... ¿Sí, Diego? Él fue el que mostró interés por la fosa en primer lugar. Le gustó tanto hacer esa secuencia con los monstruos, que realmente dijo que podría ser algo interesante con ello. Pues habrá que ver. Es que, bueno, mira, yo también no le voy a decir que realmente no me llama la atención en absoluto, pero su concepto es una perspectiva diferente, nada alejado de lo superheróico. Puede ser interesante, sí. Que tenga cabida en una plataforma como la dichosa HBO Max, que, pues, espera, tal vez podría funcionar, pero tal vez su estreno en cine tal vez funcione. No sé, no sé quién para criticar este proyecto, que tal vez me dé toda una cachetada con guante blanco cuando se estrene y haga, pues, sus 500 millones de dólares. Puede que sí, puede que no, pero sí. Y, bueno, yo quería decir algo. Cada vez que mencionan el nombre de la fosa, cada vez que mencionan el nombre de la fosa, no sé por qué me acuerdo de estos pumas que salen en Madagascar, la película de Dreamworks. O cómo los llaman allá en el doblaje de Madagascar, que son como los leones que salen en la isla de Madagascar y, pues, se comen a los lémures y tienen miedo. Yo no me acuerdo yo. Yo esa película la vi ya hace tanto tiempo y no me acuerdo cómo la tradujeron aquí en España. Yo sabía que es un doblaje mexicano, así que yo sí conozco lo que está diciendo, Diego. Es que esa película tiene, por lo menos, ya 10 años mínimo, ¿no? ¿Qué? 15 años. 15 años, ¿no ves tú? Es que es como para acordarse, como para acordarse. Bueno, seguimos hablando de DC porque, bueno, podemos hablar de, afortunadamente, de Batman, que es cierto, recordemos que su producción se había afectada, como ha ocurrido a todas las películas, ha detenido su rodaje. Pero el compositor de la película, Michael Yachino, que sabemos que ya hizo la banda sonora de Spider-Man Homecoming, que regresa también, además, para esta película y, además, pudimos escuchar parte de su banda sonora, por lo menos, de su idea de banda sonora en ese teaser que nos mostró ese primer vistazo al traje de Batman, pues ha concedido, como decimos, una entrevista y ha hablado un poquito así por encima de, pues un poco del proyecto, ¿no? Es cierto que no revela nada, pero sí yo destacaría algunos titulares, como, por ejemplo, que él dice que están contando con mucha libertad creativa, sobre todo él, en su trabajo con el director Matt Reeves, dice que ha tenido mucha plena libertad de actuación, ¿no?, para ver lo que quieren hacer. Y sí ha concretado que, claro, dentro de la dificultad que supone hacer una nueva película de Batman, que ya estamos viendo que le están criticando muchísimo por lo visual, ¿no?, ellos tienen muy claro que quieren contar lo que viene a ser su propia versión del personaje, ¿no? Ellos tienen muy claro que nueva perspectiva quieren mostrar del personaje y eso es lo que van a hacer ellos. Básicamente nos viene a decir que les da igual lo que les digan, lo que les digan los fans y prácticamente lo que les diga Estudios, creo yo, porque ellos ya tienen claro... Ojalá, ojalá. Ellos ya tienen claro lo que quieren mostrar del personaje y eso es lo que van a hacer y con lo que van a ir adelante, ¿no? Entonces, eso a mí por lo menos me ha gustado porque por lo menos, a ver, podrán acertar o no, pero por lo menos tienen su propia propuesta, ¿no?, de lo que hacer. Evidentemente las propuestas se habrán presentado a Warner Bros y a Warner Bros habrá aceptado, ¿no? Pero a mí que tengan la convicción ya de lo que quieren hacer, a mí me ha gustado. A mí eso me ha transmitido una buena sensación. Además, otro temita, antes de daros ya la palabra a vosotros, es que le ha dicho que... Bueno, que esos breves segundos que escuchamos son realmente una pequeña demostración que grabó así en plan rápido, pero dice que tiene también una... Tienen más temas grabados, ¿no?, en ese sentido. Y esta, pues como se explica, explicamos en el artículo del blog, claro, esto tiene como positivo que los diferentes avances que nos vayan mostrando de la película pueden venir acompañados de música realmente de la película. Que esto es algo que generalmente no suele ocurrir porque, claro, las bandas sonoras se suelen rodar en la... en la parte de postproducción generalmente, es cuando ya el compositor le termina de dar formado a los temas musicales y por tanto no escuchamos la banda sonora, pues a lo mejor hasta el ultra y el final o incluso ya directamente la película, ¿no? Suele pasar a veces. Y bueno, pues ese es el lado... el lado positivo que también quería yo... quería yo destacar, ¿no? Y ahora ya sí os paso la palabra a vosotros por si queréis añadir algo de... pues de lo poco que ha comentado el compositor de Batman. Yo sinceramente espero que su... su tema, su banda sonora realmente sea a la altura. Es que bueno, como alguien que ha visto todas las películas de Batman tanto pues live action como animadas realmente hay una... hay... se tiene que hacer un tema... un tema... un tema característico diferente. O sea, te digo, a mí me gustan las bandas sonoras de Elfman. Las de las series animadas y también... la serie animada que mencionan también ahí en la... en nuestros comentarios que tenemos en la entrada. Obviamente las de Hans Zimmer tanto para la trilogía de Nolan y como para la de Batman vs. Super. Además que realmente pues son temas que puedo ir hasta alcanzar... hasta alcanzancios y no me... y no me llego a cansar. Realmente... realmente son bellos temas. Ah, sí. Y también... también pongo las películas de Schumacher que independientemente de cuál sea si... si me gusta su banda sonora. Pero bueno, habrá que ver cuál va a ser esta nueva... esta nueva interpretación que... no... no me ha llamado mucho lo que puso en la prueba de cámara pero creo que sí ya cuando la veamos completa creo que sí me va... me va a llamar. Pero bueno, ahí te digo aunque Michael Yashino creo que ha tenido ya... tiene bastante buen currículum siento que sus bandas sonoras todavía les falta les falta algo para llegar a ser algo algo emblemático algo pues superior como los temas pasados. No sé si también opines lo mismo. Si es que realmente las películas de Batman han contado con unos temas musicales que son muy épicos ¿no? ahí tiene una barrera que alcanzar que veremos a ver qué pasa ¿no? ¿Error? Realmente yo ahora aquí revisando la trayectoria de Yashino que ganó un Oscar por Up y fue nominada por Ratatouille Yashino tiene un gran pomarejo salta desde películas de acción Bastard 3 películas de superhéroes películas de Disney inclusive de entre los superhéroes como está destacando Doctor Strange y Spider-Man Homecoming Realmente yo tengo fe tengo fe cuando yo cuando escuché la noticia que era el que iba a ser la banda sonora me emocionó porque yo he visto muchas de las películas donde ha hecho la banda sonora y me ha gustado así que yo tengo fe de que él puede entregar otra pieza épica dentro del universo Batman Bueno pues esperemos que así sea y a ver qué tal el propio el propio compositor en la entrevista que ya se hacía con este parón que hay ahora mismo comentaba ya su ilusión de que pronto puedan retomar el rodaje y a partir de ahí pues empezamos a ver material porque bueno yo creo que teníamos ya ganas de ver a a Selena Kay y yo creo que estaba que estaba al caer lo que pasa es que con esta paralización de la producción nos hemos quedado con las ganas y bueno seguimos hablando del universo de DC pues realmente para aclarar pues un rumor que había saltado en estos días estoy realmente poco que comentar porque queráis añadir algo vosotros y es que claro había empezado a sonar con mucha fuerza la posibilidad de que Wonder Woman 1984 se estrenase realmente en streaming o incluso en plataformas de VOD ¿no? de vídeo bajo demanda en vez de estrenarse en cine recordemos que claro como se ha retrasado Vida Negra esa película hay que ubicarla igual que ha pasado con otros estrenos cinematográficos y claro como Wonder Woman todavía le queda un tiempo para para estrenarse todavía no han decidido cancelarla todavía no han decidido pues retrasarla ¿no? ¿qué pasa? que la pregunta es ocurre lo mismo que con Vida Negra ¿cuándo se puede estrenar esta película? y claro ante ese pues esa gran cantidad que hay de proyectos que hay que por pendientes de marcarle fecha se ha empezado a comentar la posibilidad de que de que Wonder Woman pues se estrenase en vídeo bajo demanda Warner Bros ha salido rápidamente a desmentir la noticia y ha aclarado que la película de Amazonas continúa con su con su fecha de estreno en cines y que la prioridad es estrenarla en cines es decir ahora mismo no se está planteando como decía el rumor la posibilidad de estrenarla en streaming yo aquí repito realmente lo mismo he dicho con Vida Negra estrenarla en una plataforma de streaming o de vídeo bajo demanda es muy yo creo muy arriesgado para una película como esta en la que realmente lo que necesitas es ganar dinero y bueno yo personalmente no la veo ahora mismo y ya está estamos en una situación de muchísima incertidumbre y es que no sabemos lo que va a pasar entonces es que todo está muy complicado está todo en el aire pero es que está todo en el aire no solo ya para la industria del cine es que está para todos los sectores de actividad prácticamente hay muy pocos que se libren entonces en este escenario es muy difícil presagiar lo que puede llegar a pasar en cuestión de semanas y meses pero bueno hay que seguir como siempre a la espera y bueno tras esto pues toca hablar de unas pequeñas declaraciones que a mí sí me ha sorprendido un poco porque claro en una entrevista le han preguntado a Michael Shannon por unos rumores que sonaron que realmente son unos rumores bastante poco creíbles porque vienen de la web We Got Discover que como sabemos pues se inventa más bien rumores más que más que hacerse eco de noticias fiables y bueno comentaban que el general Zod que vimos en la película del hombre de acero iba a regresar para ese proyecto de Supergirl que recordemos sigue vivo está ahí en el planteamiento de Warner Bros aunque llevábamos bastantes meses sin tener noticias al respecto en pues en a preguntarle por ese rumor Michael Shannon pues prácticamente ha desmentido su regreso para Supergirl y sobre todo su regreso para cualquier otra película del universo de DC básicamente dice que no sabe absolutamente nada e incluso ya el mismo reconoce que se ve un poco un poco mayor para volver a interpretar a Zod y recrear alguno de los personajes que que interpretó entonces mejor dicho que hizo entonces entonces bueno yo esto realmente lo quería traer más que nada por recordar un poco a Zod porque es un personaje que a mi me gustó muchísimo la encarnación que tuvimos en el hombre en el hombre de acero y la verdad que es una pena el no poder seguir disfrutando de él no a lo mejor si hubiésemos tenido un hombre de acero 2 pues a lo mejor si hubiese habido hueco para seguir explorándolo pero bueno simplemente era por eso quería traeroslo aquí por si bueno si queríais hacer un pequeño remember de este gran villano de Superman si realmente bueno realmente pienso yo que Michael Shannon la rompió como su personaje mentirías te digo que es el es junto con a mi opinión personal junto con Orm y con junto con Orm de Aquaman el mejor villano que tenemos el DCU imponente realmente bastante visceral se extraña el potencial que pudieron de haber de haber centrados un poco en el pasado de Krypton y también la amistad rivalidad que tenía con Llorer o sea que realmente realmente es una de las de las cosas que le dieron a Man of Steel su toque realmente pues si si recuerdo en su tiempo hace un par de años que se estaba rumorando que Man of Steel 2 tendría tendría una especie de prologo en donde veíamos el ataque de Brainiac a Kandor y veíamos como Soddy sus fuerzas defendían pues realmente me hizo me hizo ilusionarme pensando que a lo mejor lo tendríamos de regalo respecto al proyecto Supergirl realmente creí que ya lo habían dejado de lado con con el paso del tiempo siento yo que bueno ya está teniendo un buen desempeño en lo que en lo que cabe dentro de su serie CW no le veo sentido ponerlo en cine momento o sea realmente eso de segmentar a los personajes de Superman al no contarse con él realmente lo veo igual de improductivo que lo que esté haciendo Sony con Spider-Man con los villanos o de Spider-Man es que realmente eso es más que nada segmentar o fragmentar realmente es tener no puedo contar con el personaje principal vale pero pues es mejor tiro de otro en los secundarios que realmente como siempre esas maromas de Warwick pues viendo pues ojalá algún día tengo tengo los deseos tengo tal vez el deseo por más imposible que se vaya que retomen los conceptos que dejaron menos Steel pues si sería sería una gran una gran oportunidad el poder recuperar eso pero bueno de momento no parece que sostiene el futuro más inmediato de Warner Bros si pienso yo creo que Man of Steel es una buena película pero sus conceptos y las ideas que trajo sabes nadie creo que no no son prioridad ahora para World of DC así que creo que si lo van a retomar será en un futuro bastante lejano recuerdo también las declaraciones que ofreció Amy Adams quien hiciera Eloise Lane en estas películas realmente realmente ella también conserva la expectativa de regresar alguna vez como su personaje pero pues opina lo mismo que realiza que el estudio se está moviendo hacia otra dirección y bueno yo también Henry Cable y Amy Adams tienen el deseo de volver a sus personajes y pues también mucha gente que lo sigue los fanáticos que hicieron quieren que vuelvan estos actores con sus personajes y sé que parece difícil de que pase pero ojalá ojalá algún día encontraran con la mente creativa que lo logre traer de regreso bueno mientras esperamos que eso ocurra que lo veo muy difícil pero bueno esperamos que ocurra comentar antes de pasarnos a la última noticia comentar dos pequeños pues así noticias muy rápidas y es por el tema del streaming y del vídeo bajo demanda porque claro dada la situación en la que estamos está potenciando muchísimo más el tema de los pues del alquiler digital de películas del lanzamiento en streaming y en esa línea bueno pues comentar por un lado que Aves de Presa ya se va a poner la semana que viene a disposición para alquilarse en Estados Unidos dada también esa taquilla un poquito irregular que está teniendo pues bueno Warner Bros ha decidido mover ficha y lanzarla directamente en digital dado que pues prácticamente la vida en cine de la película ya se ha terminado por la situación en la que estamos pero sí comentar aunque sea rápidamente como más anécdota o curiosidad que Warner Bros se llegó a plantear en su momento estrenar la película de Joker en streaming todo esto vino a raíz de cuando los primeros pases de prueba de la película que se empezó a generar muchísimo debate por el tema de la violencia recordemos que hubo muchísima crispación social o hubo ahí un poquito un movimiento por parte de algunos detractores de la película por la violencia pues parece ser que el estudio se llegó a plantear la posibilidad de no llevarla a los cines para básicamente para que no se liase aún más hoy día pues eso lo vemos como hubiese sido un gran fallo evidentemente a la vista de la taquilla pues es muy es fácil hablarlo una vez que ya haya ocurrido y vemos que algo funciona que no funciona es fácil valorarlo pero bueno en cierta medida es comprensible la situación de Warner Bros porque de hecho recordemos también que el estudio no las tenía todas consigo cuando empezó a hacer esta película porque de hecho no produjo la película totalmente ella sino que se alió con otra empresa para hacer la producción de la película y eso que estamos hablando es un presupuesto bastante bajo entonces entonces claro sorprende un poco bueno mejor dicho no sorprende que Warner Bros decidiese plantearse la posibilidad de hacer un lanzamiento un poquito más discreto y que así no tuviese a la sociedad en su contra hablando que realmente era lo que se quería lo que se quería evitar la sociedad perdón si estuvo si estuvo en moda la cuestión de porque aquí en Latinoamérica pues si estuvo el tema de moda el meme viral de vivimos en una sociedad les quería preguntar hace mucho tiempo si o no si llegaron a verlo vivimos en una sociedad que siempre haciendo alusión al guasón alguna encarnación del guasón yo ahora mismo no caigo en ese meme ¿cuál es? ¿tú sí, Errol? no, no, no no recuerdo bueno, creo que eso es exclusivo de no, hasta Estados Unidos creo que también lo tenía We Live in a Society bueno, háganme cuenta que ese meme se viralizó a tal punto que yo ya dejé de tomarme en serio cada vez que escribía algo referente al guasón trataba de quitar la palabra a la sociedad para no reír para no no, realmente ya no caer en los mismos clichés de los demás pero bueno viendo esta anécdota qué bueno que qué bueno que lograron estrenarla en cine pues creo que de haber sido lanzado en streaming no hubiera tenido la misma potencia que realmente tal vez este proyecto se haya tomado muchas libertades pero fue arriesgado realmente y llegó llegó hasta donde tenía que llegar tal vez si sea un poco un poco sobrevalorado como película pero bueno realmente la rompió cuando se estrenó totalmente totalmente y bueno pues tras esto rematamos el noticiario con una noticia que salió creo que fue ayer o antes de ayer ya me pierdo con esta situación en la que estamos y bueno que afecta al universo Star Wars que yo sé que vosotros no sois muy fans pero bueno a mí como si me gusta pues aquí la tenemos y es el tema pues que yo creo que seguramente os habéis enterado porque esto ha circulado por todos lados porque es que además los fans están como locos porque ha saltado el rumor de que Rosario Dawson podría llegar a interpretar a Ashoka Tano en la segunda temporada del Mandalorian o de Mandalorian la verdad es que el personaje de Ashoka es un nació en la serie de animación de Clone Wars de hace ya pues prácticamente no sé cuántos años tiene esto ya 10 años 12 años o así creo que tiene la serie animada y creo creo que es del 2008 ¿no? o así sí estrenó en 2008 un poquito antes creo o por ahí vamos 2007 2008 por ahí creo que fue bueno y es un personaje que se inventaron realmente para la serie animada para colocarla como una pada de Anakin en Skywalker ¿no? para ayudar a hacer un poco el equilibrio ¿no? el contrapeso del personaje en la serie animada pero poco a poco la verdad es que al personaje le llevieron palos en un primer momento se quejaron muchísimo los fans pero poco a poco ha ido calando en el universo Star Wars hasta el punto de aparecer pues en cómics ha aparecido creo que incluso en libros y después pues ha ido apareciendo también en la por ejemplo la serie animada de Star Wars Rebels nos ha dado alguna que otra sorpresita ¿y qué pasa? que pues en ese en un escenario hipotético ¿no? de los fans comentando si hubiésemos si hubiésemos en el cine ¿cómo sería? ¿cómo sería? y se empezó a apuntar a la actriz de los usuarios de Dawson que la conocemos todos por muchas películas por ejemplo participó en en Sin City o la tenemos también en en las series de de Marvel de Netflix como la doctora ¿cómo se llama? la doctora ¿cómo es Diego? es Claire la enfermera Claire la enfermera la enfermera de Claire Temple sí pero tiene un nombre de enfermera que no me acuerdo ahora cómo era enfermera nocturna Night Nurse pero bueno eso sabe yo que tiene un nombre así un nombre raro y y bueno la verdad es que siempre los fans han apuntado a esta actriz para el personaje y claro cuando de repente ha saltado el rumor pues se ha empezado todo el mundo a volver loco este rumor lo dio en un primer momento el medio slash film que bueno no lo podemos creer o no pero curiosamente Variety si ha dado un poquito más de peso al tema porque se hizo eco del rumor pero es que además añadió que que el personaje la aparición de bueno que la función de Rosario Dawson en la serie sería como personaje como artista invitado es decir apuntando a una colaboración menor o como como un cameo es decir prácticamente vino a confirmar también el rumor bueno esto ya de por sí aunque fuese un simple cameo ya empezó a ilusionar a los fans pero es que la cosa ha ido un paso más allá porque al día siguiente saltó el rumor también de que esa aparición en la segunda temporada de Mandalorian que recordemos se va a estrenar este otoño en Disney Plus realmente sería una puerta para dedicarle su propia serie al personaje no se habla de mucho más es decir no sabemos si sería una serie para Disney Plus asumimos que sí pero no se ha dicho nada más es decir la cuestión está ahí se queda un poco en el aire pero a mí sí me ha sorprendido muchísimo la posibilidad de que le puedan llegar a dar una serie al personaje de Ahsoka Tan es cierto que hay un periodo de tiempo en el que no por lo menos a nivel de serie animada por ejemplo no lo hemos visto porque en Clone Wars lo último que se vio de ella era que se alejaba de la Orden Jedi actualmente la nueva temporada que hay en Clone Wars en Disney Plus regresa otra vez a Ahsoka no tengo todavía no lo sé porque todavía no lo he visto no sé en función de en qué papel cómo encaja ese regreso y en Star Wars Rebel también la volvemos a ver ya alejada también de la Orden Jedi pero viva entonces claro hay un periodo de tiempo de bastantes años que no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado con ella y quizás a lo mejor la serie se podría llegar a plantear para ese intervalo de tiempo incluso después de Revers pero bueno a mí la verdad que me ha me ha sorprendido muchísimo esta posibilidad de proyecto y la verdad que es un giro que a mí me ha dejado completamente porque abierto yo creo que vosotros no conocéis muchísimo del universo Star Wars no sé si si tenéis algo que añadir de este tema bueno trato de trato de documentarme el universo Star Wars está bien qué te digo ojalá pues para a los que son Warsis les abra pues puertas que lleven a cabo con el personaje que bueno que veamos que este fancasting ya se llevaba manejando hace bastante tiempo y bueno era una de las selecciones favoritas para interpretar al personaje de Ashoka si estoy un poco contextualizado con lo que es Álvaro realmente realmente bueno espero que espero que pues siga bien su introducción en la serie de Mandalorian pues sea acertada realmente y se la aproveche bien realmente tú como fan de Star Wars debe estar cual es debe estar pues hypeado por por la inclusión de Ashoka en Life Passion me imagino totalmente lo que sí es cierto es que me da un poquito de de miedo en lo en lo visual porque sí es cierto que a mí las criaturas cuando las he visto no me acuerdo de la especie de Ashoka pero cuando he visto especies similares en las películas no me ha terminado de convencer lo he visto siempre un poquito un poquito falso un poquito ahí plástico ahí regulín regulín entonces sí me asusta pues claro en este caso no estamos hablando de un personaje que tú estás viendo ahí en un segundo plano o que dice dos frases estamos hablando de un personaje que es protagonista entonces a mí me asusta eso como se como se podría ver pero por lo demás yo estoy con bastante ganas la verdad la segunda temporada del Mandaloriano tiene muy buena pinta yo no sé si la estáis viendo pero por el final de de la primera de la primera temporada el ya la segunda tiene una trama muy interesante y además por lo poco que se va que se va conociendo a mí me ha enganchado sobre todo esto no sé porque no sé si encaja o si fruto de la casualidad o no pero en su momento se empezó a decir que que la segunda temporada del Mandaloriano empezaría a tener personajes ya conocidos del universo Star Wars esto viene a raíz de que la primera temporada se sitúa un poquito un poquito ajena a todo lo que es el universo Star Wars es decir tiene está situada en el universo Star Wars pero no vemos a ningún personaje conocido como tal es decir todo lo que vemos realmente es un son personajes completamente nuevos ajenos para situarse en un escenario diferente y poder contar una historia diferente sin tener que estar enlazado con las películas pero decían que para la segunda temporada pues ya se iba a romper un poquito ese molde y veríamos a personajes del universo Star Wars pero nos ha llegado a aclarar muchísimo más no sé si podría ir relacionado con esto de Ahsoka o sencillamente que está relacionado por va en otra línea la idea pues es interesante ojalá lo aprovechen bien y más que nada sepan dirigirlo de una manera de una manera eficiente que realmente bueno vamos que la preocupación con los proyectos Star Wars que realmente en su principio pues lo anunciaron a grandes cantidades y bueno ya vemos cómo estamos actualmente y bueno realmente hasta a ver espérate que estaba leyendo el chat de opción normal que le den grandes personajes a la serie con el impacto que ha tenido mucha mejor recepción que las dos últimas películas de la franquicia totalmente totalmente yo creo que la primera temporada en Mandalorian yo creo que tras terminarla ya estaban muy convencidos del proyecto que tenían entre manos y tras ver la buena acogida que ha tenido entre los fans yo creo que que ha sido un soplo de motivación para Lucasfilm o por lo menos yo creo que deberían verlo así es un proyecto que se ha encantado a la mayoría de fans yo repito yo sé que al principio le di mucha caña a la serie cuando fui haciendo los comentarios episodio tras episodio pero después a mí me enganchó la verdad lo reconozco me cambió de parecer pero yo creo que deberían verlo como eso han visto ahí tienen una posibilidad la cosa es que Lucasfilm no la vuelva a liar porque ya sabemos como es yo espero que le sigan dando libertad a Jon Favreau y a Dave Filoni porque pueden seguir haciendo cosas muy interesantes y muy molonas entonces yo espero que le sigan dando la libertad de acción a estos dos pues para mi gusto ya dos grandes creadores de contenido nos han conseguido ofrecer algo muy diferente y que gusta es que no hay nada más que decir si como negarlo esa dupla creativa está bien habrá que ver como evolucionan los proyectos de Star Wars y bueno creo que de momento su vida estable está dentro del streaming las series que realmente de ahí aún están muy lejos para reponer su fuerza en cine por así decirlo sí en cine debe esperar un poquito más su vida ahora como dices está en el streaming y realmente que ha escogido a Rosario Dawson yo vi de Mandaloriano sí me gustó la serie puede ser indicativo a mí me impresiona muchísimo ese fichaje y lo veo bien bastante bien lo aplaudo pero como comentaba Álvaro puede ser indicativo de una de una de una serie para ella porque realmente el Mandaloriano no tiene a ver no tiene un actor que te llame mucho la atención más allá de Giancarlo Esposito que es la que es más o menos una de las caras más conocidas con Gina Carano la serie no tiene un actor porque Pedro Pascal lo que pone es su voz así que no cuenta mucho y no tiene un actor de pesos que ella es más conocida que entre Rosario Dawson que es mucho más conocida mucho más mediática puede ser indicativo que le den una serie se puede esperar también es cierto que Rosario Dawson dentro de que tiene muchísimo tirón pero también es una mujer que está acostumbrada a tener papeles secundarios porque en el universo de Marvel de Netflix realmente tiene papeles que son más cambio que otra cosa realmente que si al principio tuvo un poquito más de importancia se la colocó ahí un nivel un poco más protagonista pero después poco a poco se la ha ido dejando de lado totalmente y siempre fue un secundario por lo menos bajo mi perspectiva sí, claro sí, adelante no digo, digo, digo sí, bueno que te digo la verdad yo ya la había conocido de películas anteriores y pues sí me frustra un poco pues su papel que tenía que era mucha actriz para papel tan secundario me pasaba me pasaba lo mismo con me pasaba lo mismo con Natalie Portman y pues ojalá lo sepan aprovechar si es que bueno la verdad sí ojalá ojalá logren llegar a buen puerto con una shock en live action que bueno tú tú que estás acostumbrado es ver a estos personajes en animación debe suponer una grata sorpresa o también con un un grande una gran preocupación ver cómo se va a adaptar a la acción real totalmente totalmente a ver lo que hacen la verdad también porque vamos a ver una shock yo creo que muy muy diferente a lo que hemos visto porque de hecho Resident Evil 2 tiene 40 años entonces yo estoy acostumbrado a ver a Soka porque Star Wars Rebels no la he visto ahí sí vemos a una más adulta de hecho la imagen que ahí os ponemos es de esa versión y yo estoy acostumbrado a ver la de Clone Wars que realmente es una niña es una Soka pues vamos realmente no sé qué edad tiene pero realmente es una niña es una cría y de hecho tiene hasta arrebatos prácticamente casi casi de niña pero bueno entonces verá a esta versión adulta lo mismo no me encanta porque yo estoy acostumbrado a la anterior a la versión más infantil así que nada y bueno realmente poco más porque ya decimos ha sido una semana una semana un poco rara donde hemos tenido hemos tenido noticias pero todo muy pues muy light por así decirlo sin grandes bombazos más allá de por el par que hemos comentado pero pero poco más no sabemos cómo va a ir la va a ir la cosa seguramente todo va a ir menguando bastante y se va a ir viniendo un poquito abajo pero bueno seguiremos aquí mientras haya noticias que comentar y sobre todo también por por distraer un poco en esta en esta época que estamos que que bueno la verdad es que lo que nos hace falta no distraernos y desconectar de la realidad en la que estamos porque no es muy agradable no para que nos vamos a engañar en según que zonas pues está la cosa un poquito un poquito complicada así que así que nada aquí seguiremos muchísimas gracias a tanto a Diego y a Errol como haber participado y nada agradecer también a los que habéis estado en directo y agradecer también a Fiona por los comentarios así que nada nos vemos la semana que viene y un saludo hasta luego bye bye superhéroes chau chau